Una nueva ruta de senderismo ha surgido en el Valle de Mayaría Arriba, en el municipio de Segundo Frente. 42 mujeres y hombres, delegados del IX Congreso de los CDR, han abierto la primera senda hacia la historia. ¡Esta se va a ver las ideas de Fidel! Todo comienza en la base de la montaña de Mícara, con la visita al mausoleo a los héroes y mártires del Segundo Frente Oriental Fran País, aquellos que siguieron al entonces comandante Raúl Castro en su travesía guerrillera para liberar a la zona de la tiranía. Por eso el primer tributo de recordación comienza ante los nichos de los 377 combatientes que aquí descansan y ante el monolito sepultura de la heroína Vilmespin. La empinada prosigue hacia la cúspide de la Loma de Mícara, a unos 500 metros sobre el nivel del mar, hacia el lugar donde 78 palmas visibles desde cualquier punto de Mayarí simbolizan el número de los fundadores del Segundo Frente Guerrillero. En lo alto, en plena Sierra Cristal, se contempla la dimensión del valle con unos 4.500 kilómetros cuadrados. Me sentí tan emocionada con el grupo de mis compañeros y aunque yo creo que soy la mayor de todos, pues subí con un poquito de cansancio en ocasiones, pero logré llegar hasta donde yo quería llegar. Fui hasta la tumba de Vilma, el cual me emocionó mucho. El itinerario comprende el Museo Central del Segundo Frente, donde radicara la comandancia de Raúl y donde se exhiben hoy más de mil piezas museables y una sala para divisar en tercera dimensión la historia desde 1958 hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Senderismo que se incluye entre las opciones de quienes hospedan en el nuevo hotel, Segundo Frente. Desde Santiago de Cuba, Eudis Cabrera Luis y Cuscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.